Hola, ¿cómo están amigos? Soy Eduard Alexander Cárdenas Pérez de Matemática Empírica. Quiero hacerles un comentario. Este video es un video introductorio, pero está lleno de daticos curiosos. Espero les agrade. No me vayan a abandonar, no vean que esto es muy complicado. Voy a trabajar en dos partes. La primera parte, que es este video, voy a explicar algo de la historia de ese desarrollo de una forma muy sencilla. Son temas un poquito difíciles de localizar y bueno, ha tocado hacer un esfuerzo para no meter la pata y decir cosas erróneas. Entonces voy a dar una pequeña aproximación de todo esto. Para la segunda parte del video, voy a explicar al detalle qué fue lo que descubrieron y por qué es tan importante estas tablas en el desarrollo de la trigonometría. Empezando por esta primera parte, quiero decirles que lo primero que se hizo fue que en la antigüedad, babilonios y egipcios trabajaron relaciones entre los lados, que era la trilaterometría. Hacia épocas más cercanas, hacia los años 300 antes de Cristo, Hiparco y otros científicos de esa época, incluidos después, hacia épocas después de Cristo, como Ptolomeo, realizaron tablas usando la cuerda. Y la cuerda, recuerdo, es cuando nosotros hacemos un pedazo de circunferencia y mandamos dos líneas y esas líneas cortan la circunferencia. Si lanzo una línea recta entre esas dos líneas, esta línea roja que ven aquí, es lo que se conoce como una cuerda y ellos hicieron ese desarrollo. Los hindúes vinieron con un proceso más detallado y ellos trabajaban las relaciones basadas en el arco. Es decir, ellos calculaban las funciones no para el ángulo, sino para el arco. El arco es la sección del círculo en longitud. Es como en vez de medir en línea recta, se medía esa longitud en línea curva. Todavía no tomaban el concepto de ángulo concretamente dicho. ¿Cómo se sabe este desarrollo? Bueno, mientras en Grecia y en Europa se hacían unos trabajos, independientemente, nosotros tenemos que hacia el año 400 d.C. aparece un manuscrito llamado Surya Sidanta. Sidanta quiere decir libro de astronomía. Estos escritos son libros que se trabajaban, obviamente, basados en la astronomía y están escritos en el idioma sánscrito. Y sánscrito es un idioma que todavía se usa en la India, que ustedes si quieren de pronto curiosear, allá en donde aparece mi parte de canales, tengo una amiga que se llama Manta. Ahorita, cuando hago el video y ella a veces me visita, ella escribe en sánscrito desde la India. Entonces, si pueden curiosear o pueden buscar, es un idioma que para nosotros es un poco complejo, porque utiliza una simbología algo diferente. ¿Qué pasó con el Surya Sidanta? Pues muchos se lo tratan de atribuir a Aribata, pero realmente la mayor, digamos, decisión en general es que es de autor desconocido. Obviamente influenciados entre ellos. Después del año 400, Aribata, que fue posterior un poquito a esa época, él también hace unas tablas de funciones basadas en lo que les digo en la longitud de arco. Recuerden que arco es la parte curva de la circunferencia. Es decir, el arco completo de una circunferencia es su perímetro. Sacando esas relaciones, Aribata es importante porque también se encontró en sánscrito y fueron las primeras tablas, digamos, conformadas de datos, aparte del Surya Sidanta, que es un poco menos, digamos así, menos extenso, se podría decir. Aribata tiene una cuestión de que en las funciones trigonométricas modernas solo se utilizan valores entre 0 y 1 para el seno y el coseno. Pero en esta época ellos multiplicaban por el radio. Por eso muchos escritos, tanto del tema de cuerdas como del tema de arcos, para los hindúes era un poco complejo establecer cuál era el radio que utilizaban porque en algunos casos no había material suficiente. Para el caso de Aribata, él hacía una cosa que lo voy a explicar muy sencillo acá. Él tomaba 360 grados y los convertía a minutos. Los minutos representan que un grado se divide en 60 minutos. Así como la hora se divide en 60 minutos, un grado también se divide en 60 minutos, pero de grado o de arco. Entonces, esos minutos son diferentes a los minutos horarios. Si multiplico 360 por 60, da que una vuelta completa tiene 21.600 minutos. Aquí Aribata divide entre 2 por pi. ¿Y por qué por pi? Pues porque resulta que para esa época los hindúes ya habían hecho mucho trabajo sobre pi y ellos ya tenían desarrollado hasta cuatro cifras, que es el 3,1416, hacia el año más o menos 450, después de Cristo sí era conocido para estos astrónomos. Él hace esa división de 21.600 minutos entre 2 pi y obtiene este número 3438 minutos, que es el radio que utiliza para que sus cálculos fueran más precisos y exactos. Hoy es un número que no utilizaríamos porque se utiliza un radio de 1, pero para ellos, pues en esa época tomaban esa relación y dependiendo cada uno de los investigadores tomaban sus relaciones entre sí. Es decir, no siempre utilizaban el mismo radio los investigadores de esa época. El desarrollo que tiene que ver con esto, también hay que decirlo que los cálculos generalmente como para Saba con la parte de los griegos en el tema de las cuerdas, generalmente trabajaban en base del ángulo 60 y por medio de relaciones iban disminuyendo de ángulos de 60, 30, 15, luego pasaban a 7.5 y la mitad de 7.5 que sería pues más o menos 3,875. Estamos así, 3,750 es la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que van dividiendo el ángulo en partes y le iban sacando la mitad de eso con relaciones de senos y cosenos que desarrollaron tanto los griegos como los hindúes. Esas relaciones matemáticas pues los llevaron a hacer tablas cada vez más precisas a medida que pasaba el tiempo. Ahora, hay que aclarar que lo que aparece en el Surya Sidanta y lo que escribe Arivata tiene un trabajo que no solamente es de matemáticos. Es más, conseguir esta información en redes es un poco complejo porque hay mucha desinformación. ¿Qué pasa? Que esto es, al estar escrito en ese escrito, no es como ahorita que te entregan una tabla y dicen seno de tanto, el número da tanto, seno de tanto y muy organizadita, muy bonita que cualquiera lo puede entender. En esa época ellos no tenían la simbología, no era homogénea y pues bueno, aunque eran menos cerrados que los europeos, pues ellos a veces querían guardar sus escritos de alguna manera y lo hacían de forma simbólica. ¿Cómo era? Primero, lo escriban en sascrito. Segundo, lo hacían en un poema. Y tercero, a veces la forma de cómo hacían las cosas, lo escriban en una forma, digamos, simbólica. Entonces tocaba mucho trabajo de interpretación. Primero traducir, luego organizar la información, luego que se entendiera lo que decía y luego que un matemático interpretara todo eso. Bueno, Arivata en un poema especifica cómo hizo sus cálculos y entrega los valores que están escritos en ese poema en su libro que se llama Aribatilla. Después de él, pues se entrega esos estudios o es digamos que el bosquejo que hay de esos estudios porque es tan importante porque este señor fue muy importante en un nuevo crecimiento, en una nueva expansión de las artes y de las ciencias hindúes. Hubo unas guerras civiles entre el siglo antes del año 400 y esto hizo que se opacara un poco el crecimiento. Después de que todo se estabilizó, Arivata fue uno de los primeros y un poco de científicos que empezaron a cultivar nuevamente estas artes. Hay que decir que después de Arivata vinieron otros investigadores manteniendo las mismas relaciones o los mismos trabajos que habían hecho, que los voy a explicar en el otro video, pero fueron más al detalle. Con descubrimientos matemáticos y valores que iban encontrando desarrollos nuevos, ellos crearon tablas aún más exactas con más ángulos y con más decimales. Es decir, un ejemplo, si yo encuentro un valor como el de pi, que lo definí como 3,14, venía otro científico y descubría el 1 y luego venía otro científico y le agregaba el 6. Luego otro hacía un cálculo más preciso con 5 decimales que lo mismo que se hizo con estas tablas de arcos. Entonces, los números que obtenían eran cada vez más precisos, hasta con 6, 7 decimales que lo hizo Madaba. ¿Por qué tengo estos nombres en verde y estos en negro? Bueno, resulta que dentro del proceso hubo muchos investigadores, sin duda, pero los que más se destacan fueron Bhaskara, Brad Magupta y en orden Govindas Bami, que hicieron aportes a la precisión de estas tablas y ellos trabajaron entre el año 600, más o menos, y 850 después de Cristo. Esto fue un grupo de trabajo de muchos científicos, incluidos ellos como los más sobresalientes, pero hubo muchos más. Aparte de todo el desarrollo que hubo en matemáticas, ellos digamos que son principalmente los que dieron más aporte a estas tablas de arcos y que son relaciones entre los lados de un triángulo. También hubo un grupo que fue sobresaliente, pero esto ya vino mucho tiempo después que fueron hacia el siglo XIV y el siglo XV, que fue el señor Madaba, Somayabi y Barial. Madaba también hizo una tabla de senos que fue muy precisa y que fue basado en nuevas investigaciones matemáticas y que fue muy importante en su época, pero ellos aportaron mucho al desarrollo de estas tablas. ¿Qué pasó con el tiempo? Pues ahora es más o menos un bosquejo histórico, muy rápido y muy sencillo, del proceso de que han tenido estas funciones que ellos trabajaron a través de la historia. En el siguiente video voy a explicar qué era eso o qué era lo que hacían y por qué se diferenciaban de lo que hoy conocemos como funciones trigonométricas. Espero que esta breve introducción, sencilla, amena y fácil, algo digerible, les sirva a ustedes y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Hasta pronto.